Hola pequeños merluzos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón Nada más la fe se lo comió su papá, su hermanito Zeus le fue a salvar Su tridente un arma letal, se convierte en rey del mar Es formido, es viril, mal marido, provoca terremotos Dios seguido, tiene hasta un delfín Siempre ayuda gigantes con gran valor, él es Poseidón Conseguir ciudades es su pasión, Poseidón Contra Zeus conspiró, y Zeus le castigó Con Apolo construyó, una muralla en Troya Como nadie les pagó, Poseidón se cabreó, envió una inundación, se le fue la olla A Demeterá, Josada, sin descansar, ven pa' acá Morena, para allá Como llegó a puedo escapar, a mi hija hay de encontrar Pero él se transformó, en cortel y ya imagínense el resto Dime que el caballo no eras tú Y tuvieron Poseidón Transformado en agua de fecundón, él es Poseidón Yo soy Poseidón A veces realiza una buena acción, Poseidón Atenea descubrió, a su tío Poseidón Dándose un revolcón, con su sacerdotisa Se enfadó y la convirtió, en un monstruo muy perón A una cueva la mandó, lejos de su vista Fue Perseo y le hundiñó Fue un peneo y le arranca la cabeza Y del cuello al monstruo le salió Va teniendo hijos de dos en dos Él es Poseidón Es como su hermano, tal vez peor Poseidón Y recordad, cuando vais al baño y os salpica un poquito Es Poseidón, dándoos un besito Un besito Pregunta BJA Deposidón Dele Deposidón Pregunta